en este miércoles mitad de semana 10 de marzo la invitación como siempre es muy clara a que nos acompañen desde este momento en la presentación de la emisión informativa vespertina de 4 rd noticias un saludo a los que nos escuchan a través de quisqueya fm una estación que es más que música 96.1 y 98.5 para todo el país e igual rtb de canal 17 ambos de la corporación estatal de radio y televisión dominicana soy álex santiago y junto a mí suleima garcía la interpretación del lenguaje en señas y todo un equipo de profesionales que hacemos posible la televisión de hoy el informativo de los dominicanos que les presento a continuación los titulares en esta jornada acompáñenos gobierno presenta programas familias acompañadas para afectados por kobe 19 además identifican 5 variantes del kobe 19 en 4 demarcaciones del país turismo informa que espera que este mes arriben al país unos 200 mil pasajeros también infotet formará 650 nuevos auxiliares de enfermería en las internacionales xi jinping llama a las fuerzas armadas chinas a centrarse en la preparación para el combate la acd reconoció en el día de hoy a dos cronistas deportivos ruswell comara sami y héctor jota cruz estas y otras informaciones en las deportivas maría vargas representará a la república dominicana en mis petit internacional te contamos esto y más a continuación en 4 rd noticias con álex santiago vamos a comenzar a informarles iniciamos con el ministerio de salud pública quien reportó siete defunciones de las cuales dos ocurrieron en las últimas 24 horas para un total de 3 mil 198 muertes de acuerdo con el boletín epidemiológico número 356 sobre coronavirus se procesaron 4 mil 631 muestras de las cuales 4 mil 415 corresponden a pruebas pcr mientras que unas 216 son pruebas antígenas hay unos 390 nuevos casos de pacientes con coronavirus el total registrado es de 244 mil 168 la positividad diaria se sitúa en 17 punto 91 por ciento y la tasa de letalidad en 1.31 por ciento en cuanto que al total de casos activos permanecen en 41 mil 324 en otra información la vicepresidenta de la república raquel peña y el gabinete de la familia dieron a conocer el programa social denominado familias acompañadas el cual busca asistir a más de 2 mil familias con pérdidas de familiares queridos por motivo del kobe 19 una excelente iniciativa muy loable iniciativa silvia infante tiene todos los detalles conecto contigo adelante gracias buenas tardes así es con este programa el gobierno procura asistir a más de 2 mil familias que perdieron a un ser querido a causa de la kobe 19 con este programa que se ejecuta a través del gabinete de la familia el gobierno del presidente luis abinader brinda soporte y acompañamiento a familias que perdieron seres queridos afectados por la kobe 19 con la entrega de tarjetas para educación salud alimentación y así elevar la calidad de vida la familia requiere más que todo una respuesta integral actualmente nosotros podemos dar soluciones diversas a una situación particular de un ente de la familia por ejemplo si es algo que tiene que ver con la niñez nosotros tenemos aquí a conani o la primera infancia tenemos a iraypi y así sucesivamente pero cuando se trata de un tema de la familia per se no hay la articulación para darle respuesta a todos los elementos a todos los miembros de una familia entiéndase adolescente padre madre y así sucesivamente por eso entonces buscamos a través del gabinete de la familia conectar puntos para dar una respuesta integral hoy nos acompañan cinco familias que han perdido un ser querido a ellos nuestra solidaridad y nuestro apoyo precisamente por ustedes estamos aquí para que cada hogar dominicano donde el código significó una vuelta atrás profunda podamos ayudar quizás no podemos reemplazar el valor de ese familiar perdido pero al menos el apoyo solidario del gobierno dominicano encabezado por nuestro presidente luisa binader estará presente la vicepresidenta raquel peña al resaltar la importancia de este programa expresó que él mismo procura promover el desarrollo social de aquellas familias que han quedado desamparadas ante el fallecimiento de un ser querido aquí este plan funcionará como un eje transversal a través de todas las instituciones del estado es decir que a través del presupuesto de cada una de esas instituciones están en la obligación de colaborar con el monto necesario y la cantidad de familias que serán realmente asistidas a través de este gabinete el programa fue presentado por el enlace nacional del gabinete de la familia dio astacio quien explicó cómo se logró la conformación de un paquete de beneficios para las familias afectadas resaltando a su vez esta iniciativa del presidente luisa binader para la coordinación de este programa junto a las demás instituciones de apoyo social que conforman el paquete de beneficios para las familias familias acompañadas un programa de asistencia social que contempla a que los beneficiarios puedan acceder a programas de educación salud y alimentación desde el palacio nacional regresamos con ustedes a los estudios muchísimas gracias silvia nada mejor que sentirnos acompañados en momentos de mucha desesperación una muy loable iniciativa enhorabuena vamos a cambiar de información y es que la administradora de subsidios sociales digna reinoso aseguró que se está trabajando para el desmonte gradual de programas ayudas sociales que ejecuta el gobierno a personas que recuperaron sus empleos y que en un momento pues fueron afectados por motivo de la pandemia del coronavirus veamos así lo informó la administradora de subsidios sociales digna reinoso quien explicó que el desmonte gradual del programa sociales se hará con aquellas personas que recuperaron sus empleos luisa binader quiso darle postergarlo tres meses más hasta diciembre de diciembre también parece que la situación misma no 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 le permitió al gobierno hacer un desmonte tal como está pautado sino que lo llevamos a partir de ahora es un desmonte que se va se está haciendo e iniciando con las personas que en ocasiones ya han recuperado su fuente de empleo con las familias que no necesariamente tienen que estar en las condiciones económicas como para requerir de esta ayuda o sea es un desmonte gradual tal cual como lo dice reinoso dijo que el desmonte se hará a través del sistema único de beneficiario quien además identificará a otras personas que contarán con la ayuda un programa que no es un programa nuevo sino que viene a suplantar lo que fue quédate en casa parte de la familia de quédate en casa precisamente con eso que han aparecido jamás tú sabes que una de las de las dificultades que encontramos el programa quédate en casa obedeció justamente a ciento mil y pico de personas de beneficiaros que nunca nunca transaron entonces eso hay que excluirlo se está en esa fase se han sido excluidos nunca transaron entonces como tal se supone que no existían disna reinoso habló del tema en el palacio nacional cuando asistió al lanzamiento del programa familias acompañadas para afectados por la kobe 19 para 4 rd noticias carmen aibar vamos a cambiar de nota y es que gracias a los recursos del 5 por ciento que recibe la provincia sánchez ramírez y que bueno es administrado por el fondo minero de sánchez ramírez es uno de los principales dinamizadores de los proyectos sociales que se desarrollan en esa demarcación es siendo los moradores de cada municipio los que deciden en qué se va a invertir esos recursos nuestro colaborador josé manuel rosario nos preparó la siguiente historia que detalla a nivel macro todo lo interesante que desde allí se desprenden cuanto a información para esa comunidad gracias a los recursos del 5 por ciento que llega a la provincia sánchez ramírez y que administra fomizar cada uno de sus municipios y distritos municipales de esa demarcación se han ido desarrollando marcando un antes y un después de la llegada de esos fondos especiales de lo que era fantino antes el fantino ahora si podemos decir es de un antes y un después y el impacto ha sido grandísimo hasta por la comunidad de tu sala fantino y sales a caminar y la gente te dice que cambia dado fantino la verdad que el impacto del 5% ha sido significativo pues de nuestro distrito o quizá nuestra provincia no contar con con ese apoyo que se ha venido dando desde los últimos 10 años pues hubiese sido muy difícil poder alcanzar el desarrollo que hoy en día han alcanzado todas las comunidades de sánchez ramírez incluyendo nuestro distrito municipal de platanal según diferentes incumbentes estos recursos han cambiado el rostro de la provincia sánchez ramírez a pesar de que se está a la espera de que esos fondos sean aumentados realmente le hemos dado un uso lo más correcto posible y hemos tratado de hacer infraestructuras que vengan en beneficio de nuestra comunidad de nuestra población y de los municipios usted hace un recogido pueblo por pueblo de los diferentes distritos municipales los diferentes municipios y las obras y más importante de cada pueblo se están logrando con los fondos mineros es importante señalar que esta es la única provincia beneficiaria de esos recursos y que son invertidos por los ayuntamientos en obras elegidas en los presupuestos participativos o sea que el mismo pueblo es quien dirige el proceso y dice cuáles son las obras prioritarias para ir en ayuda y en auxilio de los más necesitados desde la provincia sánchez ramírez para 4 rd noticias josé manuel rosario bueno un 5 por ciento que por supuesto debe ser utilizado para el bien de la comunidad así que a toda esa laboriosa provincia vaya el abrazo fraterno en nombre de todo este gran equipo de 4 rd noticias bueno hoy es miércoles y cada miércoles nosotros tenemos una cita con aspectos migratorios y es por eso que damos la bienvenida a la licenciada yaqueline jiménez con quien vamos a debatir diversos tópicos que nos encuentran en función de este valiosísimo tema aquí ya la tenemos junto a nosotros bienvenido una vez más licenciada yaqueline muchísimas gracias saludo a todos ustedes hoy como cada semana recuerden que hacemos esto muy interactivo así que sus preguntas sus comentarios sus inquietudes pues también pueden hacerla acá al experta inmigración así que desde ya recuerden los teléfonos lo vamos a titular aquí 8 0 9 6 8 9 94 88 para que empecemos a hacer preguntas ante cualquier duda que tengan en función de este tema cuál es el de hoy el tema de hoy es que es precalificar precalificar no es más que usted saber antes de ir a la entrevista con el consul americano que usted tiene y que le falta es como si nosotros le diéramos un examen adelantado vemos cuáles son las preguntas que usted no se sabe no sabe responder o qué requisito usted no tiene y entonces por la máxima de la experiencia los estudios que he tenido le puedo contestar cómo resolver o sea cómo usted puede conseguir aquellas cosas que le hacen falta para tener una buena calificación tener muchas oportunidades de que le otorguen el visado americano eso es precalificar calificar antes de usted ir y que le nieguen un visado y sobre todo para que la gente también tenga un conocimiento mayor del por qué va a acudir porque muchas veces no es el hecho de ir por ir sino es ir preparado y qué bueno que tenemos la confianza la certeza y el conocimiento mayor de expertos como el caso de la licenciada ya que él y jiménez que nos acompaña cada semana para que todo eso pueda ser una información veraz y oportuna para que a usted no le nieguen un visado y es importante que esa precalificación licenciada por supuesto que la gente lo tenga como un conocimiento mayor ahora bien de repente dentro de esta precalificación que como está muy bien puntualiza es una calificación previa bueno antes de eso vamos a recibir la primera en la primera llamada junto a nosotros a ver quién es de dónde y la pregunta por favor adelante adelante a ver si le escuchamos adelante de los ramón cuéntanos bueno tendríamos que saber quién lo pide y qué categoría es usted y si ya le llegó su preaviso y usted hizo los seis pasos está más próximo de que le llegue la cita el día la hora en que usted debe presentarse para la entrevista en el consulado americano y la persona bueno si sigue ahí equipo si está ahí la persona bueno se marchó bueno esa pregunta es muy buena esa es la respuesta a ver quién lo quién lo ha pero si ya le llegó a usted la aprobación lo que está presto ya es para que le llegue el día y la hora en que va a hacer la entrevista la gente confunde la aprobación de la residencia con el preaviso preaviso cuando yo esté tiene día y hora para ir a una entrevista entonces son dos momentos distintos en la residencia se puede precalificar también no solo para visa de paseo o visa de no inmigrante sino también saber si la persona que está allá califica para pedir a alguien en residencia si no toma ayuda si no ha pedido a nadie en los últimos cinco años si vive por encima del límite de la pobreza que son 20 mil dólares al año si ha pagado los impuestos si no tiene problemas con la ley porque digo esto porque muchas personas dicen me voy a casar mi novio o mi novia es ciudadano pero se casan y no se pueden ir porque previamente no saben que su novio o su novia está recibiendo ayuda en los Estados Unidos hay grave errores muchas veces hay que averiguar hay que averiguar y que me casé con el pasaporte y me quedé esperando la vez imagínese bueno tenemos otra llamada la licenciada yaqueline jiménez junto a nosotros aquí a ver de dónde nos llaman esta vez y su pregunta adelante hola a ver adelante don gonzalo cuéntenos adelante adelante yo quiero saber yo estoy perdido por una ciudad americana al sentido me llegaron unos cuantos cartas y eso yo nunca tengo olvidada yo quiero saber yo sigo casado con esta persona yo quiero saber si yo puedo ir a buscar un pizarro que está competido para la residencia usted si no ha devuelto la documentación que le pidieron tenía un año para hacerlo para que su caso se caiga yo le recomiendo o que cierre el caso de la residencia antes de buscar visa de no residencia o que pida que la persona que le hizo la petición haga una declaración jurada bajo perjurio de las leyes de los Estados Unidos diciendo que si le otorgan la visa usted no se va a quedar allá escondido a esperar su residencia porque las personas que ya han sido pedidas tienen menos posibilidades de que le otorguen la visa B1 o B2 no es que es imposible pero tienen menos posibilidades a menos que lo hagan como yo le estoy diciendo muy bien ahí está entonces esperamos que su pregunta haya encontrado una muy buena respuesta esta mujer sabe de todos estos temas eso me gusta la verdad que hemos hecho una muy buena elección entenderla usted cada miércoles junto a nosotros acá en este esquema de 4RD Noticias porque esos temas migratorios siempre hay algo que comentar siempre hay algo que cuestionar tenemos otra llamada a propósito a ver si le damos la bienvenida acá a este segmento saludos, buenas tardes adelante de donde nos habla y su nombre mi nombre es adelante con la pregunta cuéntenos doctor, yo luego le voy a hacer una pregunta el padre de mi hijo es ciudadano americano cuando yo tenía 4 años me tuvo que sacar a una para fin del viaje y él nunca me ha dicho más nada sobre él para declarar un niño ciudadano americano nacido fuera de los Estados Unidos se requiere obligatoriamente la autorización del padre excepcionalmente usted podría demandarlo ante el Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes para que le otorguen la ciudadanía americana y obliguen a este señor a que pueda firmar pero la embajada, el consulado americano no otorga la ciudadanía a menos que el padre esté presente y dé su autorización así que hay dos vertientes que él voluntariamente lo haga o que usted lo demande y el tribunal lo obligue bueno pues muy bien agradecemos como cada semana es así de rápido el tiempo y estos temas la verdad que necesitan una respuesta bastante técnica y ella con muchísimo gusto siempre nos aporta quiero aprovechar muy breve decirles que entren a mi Instagram migración con Jacqueline que tenemos una oferta o una rifa un sorteo de mil dólares en servicios y pago de impuestos y ahí están las bases del concurso migración con Jacqueline aprovecho esto porque sé que estás interesado en tener los servicios y a veces no tienes económicamente con qué bueno pues muchísimas gracias ya saben buscarla por ahí migración con Jacqueline migración con Jacqueline ahí está la base del concurso y ella también lo ha puntualizado responde dos cuestionantes y ya luego exacto si usted tiene alguna pregunta no hay necesidad de decir me le puedo preguntar no, usted pregunta claro si yo considero que usted necesita una consulta se lo vamos a hacer saber ella es muy clara por eso me gusta porque habla precisa eres precisa, concisa y sobre todo te manejas con un lenguaje que la gente puede conectar contigo no le hago perder el tiempo al cliente porque hay mucho desconocimiento y hay mucha gente informando mal muy bien así que enhorabuena nosotros tenemos la solución visa segura y todo legal que bueno machuca ahí eso como siempre interesante cada miércoles ya saben la presencia de la licenciada Jacqueline Jiménez con nosotros abordando temas de migración como parte de todo este esquema en el que la noticia no simplemente tiene que ser aburrida por eso segmentos como estos es necesario para orientar a toda la población dominicana ya lo saben el ministerio de turismo informó que la llegada de visitantes no residentes al país pues continúa con una tendencia hacia la recuperación y que se espera también que este año pues arriba en unos oigan bien 200 mil pasajeros lo que representa un crecimiento de un 35% nuestro compañero Ramón Santana Álvarez tiene todos los detalles desde el ministerio de turismo conecto contigo Ramón buenas tardes adelante gracias buenas tardes tal y como adelantas el ministro de turismo David Collado dice que el manejo que el país le da a la pandemia del COVID-19 es lo que le permite estar dentro de los destinos turísticos más seguros el mes de marzo está proyectando muy bien al día de hoy han llegado 50 mil personas no residentes a la República Dominicana si hacemos una comparación este fue el total de personas no residentes que llegaron a la República Dominicana en el mes de agosto y en el mes de septiembre es decir que en la primera semana del mes de marzo ya tenemos la misma cantidad de personas no residentes que llegaron en el mes completo de agosto y en el mes completo de septiembre el funcionario señaló que la situación sanitaria no se siente con tanta severidad en el turismo ya que el nivel de positividad del coronavirus ronda el 1% en los aeropuertos y zonas hoteleras estos números que estamos dando son solo con los Estados Unidos como nuestro principal país emisor de turistas en las comparaciones que hemos hecho que Jacqueline puede ir buscando la pantalla con México nosotros hemos sido mucho más efectivos en diciembre, en enero y en febrero y también en el mes de marzo que México con relación al mercado americano la viceministra técnica Jacqueline Mora resaltó los países de origen desde donde llegan más visitantes como ven obviamente Estados Unidos sigue liderando el tema de los vuelos y obviamente las ciudades como como Nueva York, Filadelfia, Charlotte, Boston Newark, Miami también, Fort Lauder toda esta parte también está liderando la llegada de vuelos a República Dominicana el ministro de turismo destacó que los números que se manejan en el mes de marzo dan indicios de pronta recuperación especialmente en el comportamiento con los pasajeros en el aeropuerto de Santo Domingo y Punta Cana esto es todo lo que tengo por el momento regreso contigo a los estudios muchísimas gracias Ramón el turismo por supuesto pieza clave dentro del esquema económico de nuestra nación vámonos a la pausa acá en 4R de Noticias la primera el contacto con publicidad cuando regresemos seguimos junto a ustedes con más noticias más información y por supuesto todo este esquema variado porque somos el informativo auténtico de los dominicanos no se vayan así estamos de vuelta en un instante más cobertura nos aprestamos a tener tecnología 5G nueva y mejor imagen un honor recibir en los estudios de CERTEB Canal 4 más presencia más noticias cubriendo todo el país y mucho más nuevos programas y nuevos talentos más servicios a la gente más apoyo a las políticas públicas programación para la gente en casa más equilibrio más plural seis meses de cambios en la televisión de todos somos Canal 4RD RTRD Canal 17 y sus frecuencias radiales y redes sociales estamos de vuelta junto a ustedes acá en 4RD Noticias ustedes saben que como siempre nuevas noticias e informaciones continúan acompañándonos y por supuesto vamos a compartir con otras informaciones para ustedes sobre todo miren les cuento que beneficiarios del fascinante programa de asistencia social llamado familias acompañadas agradecieron a todo el apoyo que le ha brindado el gobierno dominicano sobre todo en este momento por acudir en su auxilio escuchemos un avance que este gobierno está dándole al pueblo porque sabemos que la masa pobre no hay nadie sino solamente en política que se acuerda sabe que los políticos hasta la casa hasta la cocina en política se entran a la casa y son bastante amigos tuyos después que pasen la campaña se olvidan de ti o sea que aquí estamos recibiendo una prueba más de nuestro presidente Abinadel que no se está olvidando de este pueblo con este innovador programa más de 2.000 beneficiarios que perdieron un ser querido a causa de la COVID-19 recibirán un paquete de asistencia social por parte del gobierno que contempla una tarjeta que incluye estudios universitarios alimentos bono gas y seguros médicos y se ejecutará con el presupuesto de todas las entidades públicas del país atención no es para preocuparse pero sí para estar muy al pendiente y es que el Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación en el país de cinco variables del COVID-19 cinco variantes estas identificadas en cuatro demarcaciones ¿no? conectamos con Joconda Paulino quien está en directo con todos los detalles de esta información Joconda buenas tardes gracias buenas tardes y así es como tú precisas y las nuevas variantes identificadas de COVID-19 en el país se encuentran diseminadas en las provincias de Espallat La Altagracia el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo mediante una secuencia de muestras que fueron enviadas al CDC de Atlanta fue posible la identificación de estas cepas en estas demarcaciones está la variante de Bélgica la variante de Reino Unido en la provincia de Espallat está la variante de Estados Unidos B.1.429 en la provincia de Altagracia está en Santo Domingo Este la variante de Bélgica está la variante de Noruega la variante de Estados Unidos en el Distrito Nacional tenemos que enviarlas afuera tenemos todos los meses a través del CDC 30 muestras para ser secuenciadas y por parte de la Organización Panamericana de la Salud 60 muestras al mes para ser procesadas en Brasil o sea que se dispone de una cantidad de 90 muestras para secuenciar al mes a pesar de que las autoridades afirmaron que estas variantes aún no representan un peligro para el país se contempla un reforzamiento de las medidas sanitarias y aún no se sabe si serán incluidas para el sector turismo como todo este proceso es dinámico pues haya quizás que dar una mirada a tomar algunas medidas adicionales pero realmente hasta ahora se siguen haciendo las pruebas aleatorias y todo lo que se hace a la entrada en los aeropuertos estudios arrojan la presencia de al menos seis variantes del coronavirus a nivel mundial siendo las de Brasil Sudáfrica y el Reino Unido las más preocupantes para la comunidad científica cabe destacar que en dos de las demarcaciones mencionadas se pudo contactar la presencia de dos cepas al mismo tiempo es todo lo que tenemos por el momento regresamos contigo a los estudios y por supuesto que estaremos muchísimas gracias yoconde estaremos muy al pendiente para darle seguimiento a estas variantes y que ustedes de repente pues de la mano de nosotros como medio de comunicación y que queremos dar la información la conozcan de primera mano eso es importante cumplir con el rol que tenemos de informar a toda la población dominicana vamos a seguir con el tema en tema de salud y es que el exdirector de salud de la provincia de monteplata doctor rafael garcía denunció este miércoles la existencia de un supuesto entramado mafioso en torno a la regional sanitaria que lo hizo saltar del puesto en ese orden precisó que también se trata de desviar vacunas contra el covid-19 destinadas a inocular al personal de primera línea en la fase 1 del plan nacional de vacunación escuchemos hace más de 5 meses que esas personas se conectaron con la dirección general de recursos humanos con la persona del doctor miguel mateo y en este momento director general de recursos humanos del ministerio de salud pública e intentaron vender las posiciones mejor remuneradas de la dps monteplata a peledeístas conocidos transacciones que yo impedí que se realizara en mi condición de director provincial de salud pero provocaron la de vinculación y sometimiento a la justicia del director general de recursos humanos del ministerio de salud pública doctor miguel mateo el ex funcionario fue abordado en el marco de la rueda de prensa que convocó en el colegio dominicano de periodista en la que pidió a las autoridades investigar los hechos denunciados cambiamos de información y es que el instituto nacional de formación técnico profesional y la fundación central de formación en salud dieron apertura a 26 nuevos cursos de auxiliares de enfermería para culminar los que debieron suspenderse por la pandemia del COVID-19 así como agregar a su vez nuevos y fascinantes programas escuchemos iniciando con el respaldo el apoyo de la institución rectora de la formación profesional el instituto nacional de formación infotel ya ustedes con su presencia en esta apertura y recibir la condición de participante han superado la primera prueba la primera prueba porque como recordarán hace unos meses cuando fueron convocados para el inicio del proceso de evaluación de los nuevos participantes disponíamos de una gran cantidad de aspirantes envuelve en ustedes una acción que se proyectará a favor muy a favor de la población dominicana en un momento de tanta urgencia de tipo de técnico profesional de la calidad que se construye en Fusen Salud en Fusen en Fusen en Fusen Salud en dichas capacitaciones se busca responder parte de la demanda del personal de servicios de salud que actualmente está pendiente en el sistema sanitario nacional ya que al término del año pues 650 profesionales estarán disponibles para ingresar a los hospitales y a su vez a las clínicas de todo el país en otra información el diputado del partido reformista Pedro Botello informó que este miércoles reintroducirá el proyecto de ley con el que pretende que se le devuelva el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores el pasado 27 de febrero por motivo de que le pasaron dos legislaturas o sea las del 19 y 2020 y a su vez la del 20 y el 2021 esta iniciativa legislativa presumió pues por lo que tiene que ser de nuevo introducida escuchemos ellos no le dieron respuesta ni dijeron ni si ni dijeron no o sea no dieron ningún tipo de informe ni favorable ni desfavorable y evidentemente que el proyecto le pasaron dos legislaturas incluida la que había quedado abierta que era la segunda del año 2020 al perimir el proyecto tenemos que reintroducirlo de nuevo se recuerda que el reclamo del 30% de los fondos de pensiones inició en los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19 el año pasado y por cuya demanda se realizaron sendas protestas frente al Congreso Nacional en algunas de las cuales incluso se produjeron sendos desórdenes vamos a darle un giro a la información y es que el presidente de la Junta Central Electoral Román Andrés Jaques Liranzo fue designado como jefe de la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en las elecciones primarias e interinas de Honduras que tendrá lugar el próximo domingo 14 de marzo de 2021 Jaques Liranzo encabezará el grupo de observación electoral de Uniore agotando una agenda de trabajo con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de Honduras y con la Secretaría Ejecutiva representándola ante otras instancias incluyendo a los partidos políticos sociedad civil y los medios de comunicación y bueno muchas informaciones para hoy en cuanto al aspecto económico les recuerdo que acuerdan armonizar normas de calidad en el comercio de República Dominicana con Haití entre otras más que completamos en nuestro resumen a continuación El Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL y el Buró Haitiano de Normalización lanzaron una plataforma de comunicación con el propósito de armonizar las normas de calidad y contribuir a la aceptación de los productos que son ofertados en el mercado binacional entre la República Dominicana y Haití Esta iniciativa surge por el interés de ambos países de reducir los obstáculos técnicos al comercio Durante la actividad virtual del lanzamiento el director general del INDOCAL Lorenzo Ramírez consideró la plataforma como una vía que ofrece un acceso más directo y fortalece la alianza entre ambos países a través de la unión de las organizaciones de calidad El Parque Industrial Santo Domingo Este que forma parte de los 21 complejos industriales pertenecientes al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial será sometido a un proceso de limpieza y readecuación trabajos que comenzarán en los próximos días El director de Proindustria Ulises Rodríguez y el alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez coincidieron en que la creación de empleos es la urgencia principal que se impone en estos momentos como vía para recuperar la economía tal y como lo ha planteado el presidente de la República Luis Sabinader Para este miércoles el dólar se estará comprando a 56.70 pesos y se venderá a 58.20 pesos mientras que el euro se comprará a 67.60 pesos y se venderá a 71.30 pesos En las económicas para 4R de Noticias Marcos Nibar Bueno y para aquellos que siguen muy de cerca las condiciones climatológicas en todo el país les recuerdo que tanto hoy miércoles como mañana jueves la incidencia y la inestabilidad estarán siendo remanentes nubosos asociados a un sistema frontal y van a continuar produciéndose nublados frecuentes acompañados de aguaceros moderados a fuertes en varias localidades casi todas las regiones del país estarán incidentadas por este fenómeno debido a la incidencia y a la intensidad de las precipitaciones que han estado ocurriendo Estas condiciones se extenderán gradualmente hacia otras localidades que igual también es bueno mencionar las nueve provincias en alerta son La Vega Monseñor Nohuel San Cristóbal Hermanas Mirabal Monte Cristi Monte Plata Tomayor Duarte y Sánchez Ramírez y las cuatro provincias en aviso con menos probabilidades son Puerto Plata María Trinidad Sánchez así como Santiago y también España En otra información la Junta de Vecinos K3 del sector La Gallera de Puerto Plata mostró mucha preocupación todo esto por los sedimentos expuestos por las fuertes lluvias en el centro de una de la construcción del ayuntamiento del municipio San Felipe en dicha demarcación el COE por allí pues hay que informar que mantiene la alerta verde y amarilla por posibles inundaciones en 13 provincias entre ellas por supuesto que está afectada la parte norte del país horas de lluvias constantes ríos que circulan y esta comunidad vale decir que está a punto de inundar poblados y barrios como el caso de La Gallera esta calle pues la verdad que es importante dentro de esta comarca esta clase de sucesos es importante también señalar que están aconteciendo en todo lo que colinda con el océano Atlántico agradecemos la colaboración de estas imágenes a Enrique Vargas por realizar esta historia que les compartimos a ustedes y bueno echarle un vistazo al mundo es que Filipinas prohíbe las muestras de afecto en público déjame parar ahí para poder entenderlo en Filipinas en público señores hasta me voy a quitar los lentes no se puede desarrollar ni manifestar una afectividad usted y yo no nos podemos abrazar atención a mi madre un saludo muy especial eso es en Filipinas en público todo esto para por supuesto frenar la COVID-19 y es que el presidente de esa nación es muy duro con las decisiones que toma pero bueno vamos a conocer más de esta y otras informaciones en el resumen con las internacionales a continuación las autoridades de Filipinas han prohibido las muestras de afecto en público como abrazos o apretones de manos aún entre convivientes y familiares para frenar la expansión de la COVID-19 en medio de un aumento de los contagios en varios puntos del país las autoridades de Bolivia informaron que solicitarán a la Interpol ayuda para localizar a Sergio Orellana quien se desempeñó como jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Yanning Áñez la decisión se toma luego de que se conociera que abandonó el territorio nacional en noviembre del 2020 rumbo a Colombia varios policías armados de Myanmar asaltaron una casa en la ciudad de Bago a unos 90 kilómetros al noreste de Yangon y detuvieron a un hombre identificado por los medios de comunicación local como miembro del equipo de seguridad de la ex líder del país Aung San Yuqi El presidente de China Xi Jinping pidió a las autoridades armadas del país que estén siempre preparadas ante las inestabilidades e incertidumbres según informaron los medios estatales así como centrarse en la preparación para el combate La policía rusa ha detenido a un adolescente de 16 años que planeaba efectuar un atentado en su colegio en la ciudad de Pensa a unos 550 kilómetros al sureste de Moscú informó al comité de instrucción de Rusia En las internacionales para 4RD Noticias Esther López Bueno y es que las cosas de este presidente de Filipina Duterte son duras Recuerdo él mandó una vez a fusilar a aquel que no cumpliese la cuarentena imagínense ustedes Vamos a entrar al mundo fascinante de los deportes Les cuento que el único dominicano en ganar un título mundial del peso semipesado Félix Mangú Valera buscará su revancha el próximo viernes contra su compatriota Brian Pérez así que bueno conecto con Carmen Ebar quien nos cuenta más en el mundo de los deportes la mujer deportes de este negocio Carmen adelante Buenas tardes Alex y amigos televidentes El ex campeón mundial Félix Mangú Valera ya se encuentra en el país señores regresó desde los Estados Unidos para enfrentarse este viernes a su compatriota Brian Pérez Valera único dominicano en ganar un título mundial de peso semipesado arribó al país por el aeropuerto internacional de las Américas y hoy participará en Rueda de Prensa donde se presentarán los boxeadores dominicanos y extranjeros que actuarán en la cartelera del próximo viernes El receptor de los Yankees de Nueva York Gary Sánchez sigue sumando números y el día de ayer conectó su tercer honrón en los spray training de las grandes ligas En apenas 10 turnos al bate Sánchez suma 4 gis y 3 de ellos han sido honrones bateando para 3.64 El popular conjunto Zibao FC que busca la corona de la Liga Dominicana de Fútbol para borrar la gran final de la pasada temporada comenzó su fortalecimiento y anunció la contratación del volante central Gabriel Núñez de Alessandro miembro de la selección nacional quien se encuentra entrenando con el equipo de cara a la séptima temporada Y finalmente el escolta dominicano de la Universidad de Oregón Chris Duarte fue nombrado el jugador del año de la conferencia del pacífico El escolta senior promedió en esta campaña 17 puntos por juego 4.8 rebotes 2.2 asistencia y 1.9 robos La asociación de cronistas deportivos reconoció en el día de hoy a dos veteranos cronistas deportivos ellos son Rusber Komarasami y Héctor J. Cruz con esta información Alex concluimos Muchísimas gracias Carmen dos muy 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 importantes reconocimientos a dos grandes cronistas vamos a la pausa estamos de vuelta en un santo en un santo gracias Bien, les cuento que la modelo María Vargas representará República Dominicana en el concurso Miss Petite International y bueno, Esther López nos cuenta los detalles, conecto contigo querida Esther, buenas tardes Hola Alex y a todos ustedes que están ahí en sintonía con nosotros, te cuento que el certamen se celebrará el próximo 27 de este mes La modelo María Vargas quien ganó el concurso Miss Petite República Dominicana 2019 partirá el próximo 21 de marzo a El Salvador para representar al país en el certamen de belleza, reveló que de resultar ganadora le gustaría seguir trabajando en las distintas causas sociales que ha realizado hasta ahora en conjunto con la fundación de su familia Vargas Almonte y con la organización Bellal Dama El cantante urbano de descendencia dominicana nacido en Estados Unidos Kelvin Mali, mejor conocido como Mali 8TF, lanzó el video musical de su nuevo sencillo denominado Guapo donde les presenta al público su propuesta musical, después de varios años de estar fuera del ámbito musical, regresa como esfuerza de la mano de la compañía Brit & Weather de Labour, a cargo de Luis Paniagua, en representación de un nuevo equipo de trabajo que le está brindando todo su apoyo para mostrarle al mundo todo el talento que posee El destacado pintor y arquitecto dominicano Alejandro Santana inició este miércoles las visitas guiadas a su exposición Repatriamiento la cual incluye una instalación inédita y más de 200 cuadros y dibujos representativos de su trayectoria artística La Galería Nacional de Artes es el escenario que recorrerán los asistentes a la primera de las jornadas encabezadas por Santana desde los jardines del Palacio Estatal para dar a conocer la historia detrás de la retrospectiva y de la instalación Carlos Vives, Maluma, Karol G y otros artistas participarán en el Latin American Music Awards que está pautado para el 15 de abril Esto es todo lo que tengo, Alex, regreso contigo Muchas gracias Esther y por supuesto interesante el mundo del entretenimiento de la mano contigo A ustedes gracias por habernos acompañado Recuerde que hacer el bien siempre hace bien Sean felices, feliz resto de un maravilloso y bendecido día Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!